Dentro del inmenso grupo de peces de agua dulce, tenemos una gran cantidad de especies que destacan tanto por sus hermosos colores y patrones, así también por sus formas estilizadas y su simpático nado. En este top tomamos aquellas especies que nos parecen las más bellas, recordando que meramente es una opinión personal. Entonces, comencemos. Los 10 peces más hermosos de agua dulce. ¿Una opción fría? El pez japonés o dorado es una especie muy popular en el mundo de la coreofilia, ya que los pocos requerimientos para su mantenimiento lo hacen ideales para principiantes, sin no olvidar que requieren buena oxigenación, suficiente espacio para su desarrollo con un mínimo de 60 litros por ejemplar y una temperatura entre los 16 a 21 grados centígrados, ya que a mayores temperaturas suelen estresarse. Por eso son llamados los peces de agua fría. Guppy. Son peces que a pesar de su pequeño tamaño suelen ser muy vistosos por su colorido, en especial los machos, pudiendo tener tonalidades y patrones tan variados en coloración que sería difícil enumerarlas. Al ser peces tropicales, sus temperaturas ideales van desde los 22 a los 27 grados centígrados, con un mantenimiento regularmente sencillo, poniendo atención a tener, por ejemplo, espacios de 4 o 5 litros por individuo. Una característica particular es que las hembras no ponen huevos, sino que los pequeños alevines salen del vientre de la madre ya formados. Pez cardenal de agua dulce. Perteneciente a la familia de los tetras, el pez cardenal es uno de los habitantes de acuarios más famosos por sus vivos y alucinantes colores brillantes. Pero atención, no hay que confundirlo con el tetraneón, que a pesar de ser muy similares, el cardenal destaca por tener un vientre rojo más intenso y extendido, así también una banda iridiscente más brillante, intensa y azul. No olvidar que al introducirlos en nuestros acuarios, requerían de gran espacio, ya que son peces de cardumen, por lo que conviene tenerlos en grupos de 10 o más individuos, para que se sientan a gusto en nuestro nuevo hogar. Puffer Los peces lobos no son únicamente habitantes de los mares y océanos, también tenemos un representante de este grupo para las aguas dulces, el pez puffer. Con bello color verde o amarillo, hasta el moteado negro, y un aspecto peculiar lo hacen una especie muy valorada para los acuaristas, llegando a medir hasta 18 centímetros al hincharse como un método de defensa ante sus agresores. Muy curioso, con lo que los rodea, pudiendo morder a las plantas y a otros peces, no olvidamos que al ser peces estrictamente carnívoros, su alimentación será básicamente de otros animales como caracoles, alevines, camarones, ya que no aceptan alimentos prefabricados. Ramiresi Ocicle de unano de Ramires, es una especie sumamente vistosa, a pesar de su tamaño, los colores que muestra que va desde una base amarilla, franjas verticales negras y pequeñas manchas de color azul, hacen que resalte inmediatamente a la vista de cualquier amante de la naturaleza. Colisa Oburami enano Son peces sumamente coloridos, en tonalidades brillantes y metálicas, que van desde verdes, azules hasta naranjas. Pertenecen al grupo de los anabántidos, como los betas, ya que son capaces de respirar oxígeno directamente de la atmósfera. Para mantenerlos sanos y brillantes, deben estar en temperaturas entre los 25 y 28 grados centígrados, con un pH ligeramente ácido o neutro, de comportamiento tranquilo, aunque en épocas de celo suelen ser agresivos y territoriales con su misma especie, u otros habitantes del acuario. Sin duda, uno de los peces que robarán miradas. Aulonocaras Cíclidos de mediano tamaño, territoriales, generalmente poco o medianamente agresivos, con todo tipo de peces, y muy, muy comelones. Pero esto que no te espante, son peces verdaderamente hermosos, tanto por su morfología como por sus colores, que van desde azules metálicos, pasando por amarillos, rojos intensos, hasta una mezcla de estos y más colores. Los peces, elegantes sin duda alguna, hermosos. Pez ángel También llamado escalares, es el pez más vistoso de esta lista, no tanto por sus colores, sino por su morfología, ya que son aplanados lateralmente, y sus aletas dorsal y ventral son altas, por lo que el acuario deberá ser igualmente alto y espacioso, con poca corriente, y por lo menos 30 litros para cada uno de los ejemplares, ya que alcanzan tallas de hasta 20 centímetros. Comercialmente, existen muchas variedades en colores, desde los negros, lorados, mármol, koi, hasta el azul, entre muchas más. Hay para todos los gustos. Para acuaristas principiantes o intermedios, ya que no requieren muchos cuidados, salvo una buena oxigenación, con temperaturas que van entre los 24 y 28 grados, y un pH neutro, bastará para mantener nuestro pez sano y feliz. Pez beta, o combatiente, o luchador de Siam, son los más conocidos entre los aficionados, y los casuales, ya que se encuentran ampliamente distribuidos en el comercio. Su nombre se debe a que los peces son altamente agresivos con sus mismos congéneres. Jamás tengas dos ejemplares machos dentro de una misma pecera, ya que lucharán ferozmente hasta que uno de los resulte muerto. Relativamente fáciles de mantener, no requieren un sistema de aireación, ya que son peces que salen a tomar aire del ambiente, con espacios ideales para cada uno de ellos, no menos de 10 litros. Evitar usar las veteras, ya que esto estresará a los peces. No olvides que son peces tropicales, por lo tanto, su temperatura debe rondar entre los 22 y los 27 grados centígrados. Por su colorido y vistosidad, son ideales para contemplarlos y quedar maravillados. Sin duda, alguna vez has tenido uno. Discos. El rey de reyes por excelencia dentro de nuestro acuario. De la familia de los cíclidos, es un pez originario del Amazonas. Destaca de los demás peces por su morfología, ya que tienen un cuerpo alto, redondo y comprimido lateralmente. Coloraciones rojas, amarillas, naranjas, verdes, turquesas, rayados o manchados. Son algo especiales en su mantenimiento, ya que requieren agua de calidad, pH ácido, aguas blandas, excelente alimentación, suficiente espacio y vegetación. Casi siempre he reservado acuaristas experimentados. Imponentes, elegantes, hermosos y vistosos, lo hacen los favoritos de grandes y chicos. Sin duda, el pez que siempre has querido tener en tu acuario. Recuerda, si gustas que hablemos de alguna especie en particular, no dudes en sugerirlo, deja tus comentarios, suscríbete, ah, y no olvides ponerle like. Saludos. Saludos.